El Instituto Virgen de la Victoria ha acogido este sábado las primeras jornadas de psicología educativa de la ciudad de Melilla, en las que han participado, entre otras, la viceconsejera de Salud Pública, Randa Mohamed, así como la jefa de psiquiatría del Hospital Comarcal Silvia Cano. La consejera de Salud Pública ha calificado como imprescindible celebrar estas ponencias. Me parece imprescindible que realmente equipos técnicos de diversos centros, de diversas asociaciones y organizaciones se coordinen y sean capaces de dar diferentes puntos de vista sobre las cosas que pasan en la ciudad. Por ejemplo, hoy hemos estado con Sara Conesa, que es psicóloga del centro asistencial, y la verdad que visibiliza un poco el trabajo que hacemos de la ciudad autónoma. Por su parte, la jefa de psiquiatría del Hospital Comarcal, Silvia Cano, ha hecho especial hincapié en la prevención. Pues porque hay estudios no comprobados en donde se objetiva que una parte muy importante del aprendizaje en los niños y de la maduración cerebral, pues tiene que ver con lo afectivo y con el bienestar, ¿no? Y bueno, esa es parte de mi ponencia y creo que es importantísimo que en la educación se incorporen conocimiento sobre la psicología evolutiva, que es de lo que vamos a hablar hoy. Tras el éxito e importancia de estas jornadas, estas nacen con vocación de quedarse.